Para los petristas, es falso que el caso haya acabado, apenas empieza. Petro sí tenía conocimiento de dineros ilícitos y David Teleck afirma que la campaña tuvo muchos actos de corrupción, además de gólatra y mal padre, Petro es guerrillero y corrupto. Ariel Ricardo Armel Amigo petrista, hoy le voy a contar dos reflexiones que son una realidad conforme a lo que está pasando con el caso de Nicolás Petro. Primero, es que estamos viendo a todos los bodegueros prepago decir que esto acabó, porque Nicolás Petro quedó libre. Y si es cierto, quedó libre, pero no es porque haya acabado el caso, esto apenas está empezando, porque Nicolás Petro está haciendo un acuerdo con la fiscalía para poderse someter al principio de oportunidad, lo cual también lo dice en la entrevista con Vicky Dávila, que es la misma que los bodegueros están usando para defender a Petro. Él dice que se dio cuenta que solamente fue una ficha más del ajedrez de su padre. Y también dice, como hay que aclarar que Gustavo Petro no tenía conocimiento de los dineros del turco y salca y del hombre malboro, pero sí, dice ida a entender que Gustavo Petro tenía conocimiento de otros dineros ilícitos que sí entraron a la campaña. Y segundo, el abogado David Telec dice en su comunicado a la opinión pública que sí hubo actos de corrupción en la campaña presidencial del presidente Petro y que se van a esclarecer y se van a conocer todos. Como también dice que el trabajo de la fiscalía fue muy riguroso y de hecho protege al fiscal Burgos y al fiscal Merchan, que hicieron un trabajo con toda la ley acompañándolos. Entonces le digo a los petristas, no se crean los cuentos de esos bodegueros prepago, porque ese presidente que ustedes defienden, además de ser un mal padre, de ser un guerrillero, también recibió dineros ilícitos en la campaña de presidencial. Por eso lo que nosotros tenemos en este momento en la presidencia es un ser ilegítimo que no puede ser llamado presidente de Colombia.